El A veces aparece que la pagina se da Se comenta sola y se dice Se da autolike, quiero decir Ota, me dio un error Entonces Estoy ahí con el Y para compartir también, digamos Porque como sos infiltradora Tienes que darle ver como visitante Ahí te aparece Si, 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 te entiendo Mierda 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 Ah, 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 viene por mi Viene por mi, viene por mi Chowie, detrás Mataron a Chowie, estaba detrás de vos Ah Es que, esperame, esperame ¿Qué hacer? Puta, fuego cruzado Tu madre Tranquila No digas groserías Pásenlo Puto campero Fucking bitch Tranquila No Viene, 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 viene Viene, viene, viene Nah, men Que culero Soy Nasty Ligua puta, man El banco nos robó, loco El banco nos robó, loco Por atrás, loco Por atrás, loco Ya están por bajo Ya están por bajo, loco Es bien, es bien, es bien, es bien Sigue llegando empírico No Me agarro con esa babosada, man De verdad que Oh Pinche arma, man De verdad, loco De verdad Un saludo Un saludo Un saludo